hola hoy estoy súper emocionada porque mi primer cumpleaños ayer y hoy va a ser una actividad que será una payamada y una salida al cine que va a ser a las como las cinco y media ya cuando lleguemos al centro comercial verdad obviamente las películas no empiezan tan temprano entonces vamos a ir al supermercado de ahí del centro comercial a comprar dulces para meterlos al cine y los dulces de la piegada y vamos a ir a ministro también ahora mismo voy a lavar la cabeza y ya vuelvo en un rato ya me maquillé ese fue el resultado y también me cambié me puse esos blancos este pantalón ancho y esto y me voy a llevar un abrigo rojo una cartera ¿Cómo me tienen la vaina ahí? Oh my god, es Miniso Demasiado No, no, yo no No, gracias ¿Cuántas veces debo decírtelo? 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 2 2 2 2 2 2 2 Muy estético Gracias por ver el video